Hoy en Dareol Rewin Venganza Deudas Rencores La entrevista exclusiva de Kiko en lecturas Solo en Dareol Rewin Que lo sé, que estabais esperando el vídeo Que sabéis que hoy hablaba Kiko Rivera En la revista lecturas en exclusiva Y estabais esperando, seguro como yo A ver que es lo que dice Pues yo puedo decir que despotrica sobre su madre Una barbaridad Pero que la pone verde verde Y vamos a empezar solamente leyendo el primer titular Ya el primer titular Que dice mi madre me debe 3 millones Pero no quiero verla en la cárcel Oye y dice cosas Y también es larga la entrevista Con lo que prepararos Cogeros palomitas Cogeros una Coca-Cola Que vamos a empezar Porque va larga Y dice cosas súper salseantes Con lo que os espero a todos Y vamos a verlo ya Madre mía Cómo se me va la pinza a veces Cómo se me va la pinza Dios mío Pero es que cuando tenemos estas cosas en la mesa Encima de la mesa Aquí O la tenemos en las manos La verdad que tenemos ganas de leerla Y compartirla con todos vosotros Y con todos vosotras Y con todas vosotras Y es que Kiko Rivera Ha vuelto a hablar Se ha vuelto a llenar los bolsillos Con esta exclusiva Que le ha hecho a Mila Ximénez Y ya de entrada Sabiendo que Aquí la vais a poder ver mejor Ahora sí Que Isabel Pantoja No traga a Mila Ximénez Y el tío Lo que hace es hacer la entrevista con ella Sabiendo que lo mal que se llevan Con lo que Nos preparamos A una entrevista Sangrante Con apuñalamientos reales Y creo Y creo Y creo Y creo Y creo Que va a dar mucho De que hablar Yo todavía no la he visto La voy a ver con vosotros Pero antes Te voy a pedir Que te suscribas al canal Porque estas cosas El comprar la revista Y leerla aquí Con todos vosotros Solamente ocurre en Dariel Rewi Por eso te tienes que suscribir Aquí abajo Al botón rojo Le das Le pincha Activa la campana Y te suscribes Y apúntate al sorteo Que quedan 24 horas Justas 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 Para que empecemos el sorteo Mañana jueves Día 21 a las 9 Sorteo Sorteo Y si no sabes de lo que es Luego al final Te lo explico Pero suscríbete Como os he dicho al principio Os he dicho al principio 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 De todo La entrevista es larga Tiene unas cuantas hojas Con lo que viene a soltar Mucho jugo Como si estuviesen exprimiéndolo Ahí Por lo mismo Viene Kiko A soltar mucho jugo Y además lo hace Delante de Mila Ximénez Y ya os he dicho Cuál es la portada Y la portada Es bastante picante Mi madre me debe 3 millones Pero no quiero verla En la cárcel Kiko Rivera Desvela sus planes A Mila Y empieza rápido Porque ya solamente En la primera página Ya empezamos Aquí la tenéis Mi madre me debe 3 millones de euros No nos dice mucho Hace un recorrido Sobre la primera entrevista Que le hizo Mila A Kiko De verdad Yo no sé Que hace Mila Ximénez Con este abornoz De verdad Este de aquí Se va a la calle Con el abornoz puesto Bueno Es una chaqueta ¿No? A mí me parece un abornoz De verdad Yo salgo de la ducha Con eso Y ya estoy bien Pero bueno Vamos al tajo Vamos a lo que Nos interesa ¿Qué es lo que nos dice Kiko Rivera En esta entrevista Que le ha dado En exclusiva La revista de lecturas Y por consiguiente Se la ha dado también A Mila Ximénez Pues vamos Vamos a por ello Vamos a por ello Dice En una entrevista Aún más dura Que la primera Que concedió a Mila En lecturas Kiko revela Nuevos detalles Del conflicto Con su madre Tengo motivos Para demandarla Pero no quiero Meterla En la cárcel Así empieza Dice Me duele Que digan Que voy a ir Que voy a demandar A mi madre No lo voy a hacer No puedo vivir Con ese sentimiento De culpa Tiene antecedentes Supo Que ha cometido Algún tipo De delito Titulares majos Titulares potentes Firme La hipoteca Estos son titulares De 1,2 millones Con mi parte De cantora Cuando mi madre Estaba en la cárcel Para que pagara La confianza O la multa No recuerdo Y pidieron dinero Y recaudaron 800.000 euros ¿Por qué me habéis Hecho firmar Para pedir un dinero Que ya teníais ¿Dónde está Ese dinero? Pregunta que se hace Kiko Y una pregunta Que nos gustaría saber Absolutamente A todos los que estamos aquí ¿Verdad que sí? Dímelo aquí abajo En los comentarios ¿A ti te gustaría saber ¿Dónde está guardado Ese dinerito? ¿Dónde metió Isabel Pantoja El dinero? ¿Está en la habitación Secreta de cantora? ¿O por consiguiente Se encuentra enterrado Como hacía El del bigote? ¿Cómo se llama El del bigote? Aquel que era Colombiano Joder Pablo Escobar Que lo enterraba Por su finca Déjamelo Aquí abajo En los comentarios Han pasado Más de dos meses Desde nuestra Última entrevista Ha sido muy complicado No Deja de ser Mi madre Ese dolor Lo tengo ¿Sabes lo que ha sido Este último fin de año? Desde que tengo Uso de razón Lo he pasado En cantora Es tan duro Ser huérfano Sin serlo Aquí ya está Pegándole a la madre Pero bien ¡Pum! Está diciendo que sí Se siente huérfano Como que si no tuviese madre No has tenido Contacto con ella Pero tu madre Mandó un mensaje Felicitando a tu hija Ana No lo he querido escuchar No estoy capacitado Me voy a enfadar más No lo ha contado mi mujer Mi madre dice a mi hija Si tu madre tiene tiempo Entre tele y tele ¡Uh, uh, uh! Esto es bueno Que te ponga este audio Si tu madre tiene tiempo Entre tele y tele Que te ponga este audio También Si este audio es real Isabel Pantoja También se las gasta ¿Cómo se las gasta Isabel? A una niña de 5 años No le puedes hablar así También dice Soy tu abuela La que creen que está muerta Has resucitado Soy tu abuela O sea Vamos por partes Isabel Pantoja De verdad le manda este audio A la niña Diciéndole que Entre tele y tele Si tu madre tiene tiempo Que te ponga este audio Y que soy tu abuela La que todo el mundo Habla de que ha muerto No me lo puedo creer Que esto sea cierto O sea Empieza potente En la entrevista Empieza bastante potente ¿Hice eso con su abuela Materna recién fallecida? Me parece fuera de lugar Me enfadé Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Eso ni le dice Kiko a ella Me enfadé Y es verdad A ver si Si Sabemos todos Que la madre de Irene Rosales Falleció No hace mucho Hace unos meses atrás Y si Isabel dice Tu abuela La que no está muerta Joder Un poquito de humor negro Tiene aquí Isabel Un poquito de humor negro Respondió tu hija El mensaje de su abuela Si Mi mujer es tan maravillosa El siguiente audio De mi madre Ya era llorando No se esperaba Que su nieta Le fuese a contestar Después de ese mensaje Tan horrendo que mandó Mi hija no se lo merece Esa es una lección De mi mujer Le ha dado a mi madre ¿Te planteas llamar a tu madre? He tenido que borrar Su número de teléfono Para no llamarla Me puede el sentimiento Todos los días Tengo la tentación De llamarla He visto a tu madre Animando a las huestes A que te den leches Contando cosas de ti Y de tu mujer ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué son las huestes? Muy mal Cuando murió mi suegro Manuel pensé No hay motivo más grande Para que haya un acercamiento Estaba equivocado Entre la corona Que mandó mi madre Cuando murió mi suegra Y la que mandó a mi suegro Hay una gran diferencia ¿A qué te refieres? Con mi suegra Escribió algo así como Siempre cuidaré De nuestras nietas El de mi suegro Firmaba La familia Pantoja Imaginabas tu vida Sin tu madre En la vida Y suspira En la entrevista anterior Me dijiste Es una frase Que se quedó grabada Los padres somos Los que tenemos Que dar el paso Por nuestros hijos Lo contrario Es antinatural Si mis hijos Se equivocan Siempre intentaré Escucharlos ¿Tu madre nunca Te ha escuchado? Creo que no La cosa Más dura Dura Y dura Y dura Como acordáis Aquello de dura Y dura De Duracel La cosa más dura Que he pasado Ha sido la drogadicción Y mi madre Estuvo solo Dos primeros días A mi lado Para ella era Mi hijo no tiene nada Tu hijo sí tiene Y hoy en día Sigo luchando Con ello Para tu tío Eras mucho más cómodo Cuando estabas en el limbo Empiezo a estar mejor En Cantoras Se tenían detalles Muy feos conmigo Hacíamos fiestas Venían amigos míos Y mi tío Les mandaba cargar Garrafas de agua Hasta que un día Le dije Tito Con mis invitados Si quieres una puñetera Jarra de agua Vas tú Oye también Ojo Cuidado Una garrafa de agua Cuidado Que malo era el Tito En este sentido Malísimo Y a los invitados De Kiko Le dijeron Oye mira Ya que pasas por ahí Tráeme Una garrafita de agua También aquí Las cosas se sacan Un poquito de contexto Creo yo Bajo mi humilde opinión ¿Qué relación hay entre tu madre y tu tío Agustín? Me cuesta muchísimo entenderla Son más que hermanos Él es el pequeño Es amor casi de madre a hijo Mi madre es gran Desconocedora de muchas cosas ¿Económicas? Englosémoslos todo Firmé la hipoteca de 1,2 millones Con mi parte de cantora Cuando mi madre estaba en la cárcel Ese dinero era para mi madre Pagar a la multa O la fianza No recuerdo Lo volvería a hacer Con el tiempo me he enterado De que a través de amistades Se fue pidiendo dinero Creo Que lo que recaudaron Sumaba unos 800.000 euros Cuando se debían 1,2 millones ¿Por qué me habéis hecho firmar Para pedir un dinero Cuando ya lo teníais? ¿Dónde está ese dinero? ¿Lo sabes mamá? ¿Por qué tengo que estar Metido yo En este embrollo? Esa hipoteca ¿Cuánto queda por pagar? No lo sé Parece que lleva 15 o 16 meses Sin pagar la letra Que me cae a mí Que aquí es donde viene Realmente Cantora La herencia envenenada Aquí es donde viene El gran cabreo Que coge Kiko Cuando se entera De que esa hipoteca No se está pagando Y que esa deuda De 1,2 millones Le está cayendo sobre él Y a partir de ahí Empieza él A rascar Y a sacar mierda Alguna Pues ya sabemos Que no está muy bien Documentada Y empieza Todo el Pantoja Gate Que si no lo habéis visto Si os habéis perdido Algún capítulo Os lo dejo por aquí Para que vayáis a verlo ¿Vale? Porque esto Es continuación De todo el Pantoja Gate Por completo Prosigamos Muchos sabíamos Lo que pasaba ¿Crees que tu tío Agustín No pudo evitar Que tu madre Entrara en la cárcel? Tengo la sensación De que Giró la cabeza Aquí Mila Va un poquito de lista Aquí va un poquito de lista Sabíamos Muchos sabíamos Lo que pasaba Sobre todo Mila Quiero pensar que él No podía hacer nada Pero tengo mis dudas Mi madre puso Al mando A mi tío ¿Hizo tu tío Todo lo posible Para que tu madre No entrara en la cárcel? Creo que pudo hacer más No digo que lo sepa Es mi opinión A ver Al final Tu madre Robó un dinero Y por mucho que quisiere El Tito Agustín Hacer algo La cazaron La cazaron Con esos billetes En negro Y por eso Pasó por Por prisión Creo que tu tío Cuanto más indefensa Está tu madre Más importancia Adquiere con respecto A ella Dice él Sí No entiendo Como tu tío Siendo su niño No te ha llamado A lo mejor No lo he sido nunca A lo mejor He sido un pequeño estorbo Entre él y mi madre Y ahora es cuando Están a gusto Quería quedarse Solo con mi madre Y manejarla No quiero decir Que esté prisionera Pero a la vista está Cuando mi madre Llama Aquel famoso día Sálvame Creo que Hablando de mi hermana Mi tío Aporreaba la puerta Y ella no le abría Con tu edad Tienes que encerrarte Para hablar por teléfono Cuando solo te importa El dinero Las cosas te van a salir Muy mal Ya está hablando De que a la madre Solamente le importa el dinero Algo que también dijo En Cantora Herencia envenenada Que su madre Era mala persona Y que solamente le interesaba La pastituki La pasta El dinerico Dinerico El clin clin caja Clin clin caja ¿Por qué no vas a ver a tu madre? Es mi manera de dar Un golpe en la mesa Vas a tener que venir tú Tú Que no estás acostumbrada A pedir perdón Ni a dar la cara Ahora es Tu puto Momento Tu puto Momento Se le ve ahí Enfadadito Enfadadico A Kiko Enfadadico a Kiko ¿Esperas un perdón de tu madre? No quiero un perdón público Quiero que tenga la valentía De decir No vamos a volver a hablar nunca Nuestros caminos se han separado Pero te lo voy a explicar todo Quizás nos debamos pedir perdón a ambos No me arrepiento ¿Estás preparado para no ver más a tu madre? No Me duele que digan que la voy a demandar No lo voy a hacer Por mis principios creo que no seré capaz Pero tengo motivos para demandarla Ha hecho mal las cosas Vale que no la quiera demandar O que no la vaya a demandar Pero Queriendo o sin querer Delató Dos delitos Por parte de la madre Que también está implicado él Acordémonos Alzamiento de bienes Lo diré y lo diré mil veces más Alzamiento de bienes Hicimos un directo Con Aurelio Manzano Y Julio Ruz Que hablamos justamente De este tema De los alzamientos de bienes De Isabel Pantoja Y todos sabemos que Aurelio Manzano Es hilo directo Hilo conductor Con Isabel Pantoja Os lo dejo para aquí Para que vayáis a verlo ¿Vale? Después de este vídeo Pincháis y vais a verlo Porque no Tiene desperdicio Delató Dos delitos Y eran delitos Bastante graves Como son los alzamientos De bienes ¿Por qué no la demandarías nunca? No puedo vivir Con ese sentimiento de culpa Si a ella le pasa algo Como que la metan en la cárcel Supón Que ha cometido Algún tipo de delito Tiene antecedentes Y penales No podrías perdonarte Que volviera a la cárcel Por tu querella No Aunque esté matándome Con mi madre Mis abogados me dicen Que la única solución Es la demanda Que hay causa Pero no puedo Me gustaría recuperar Lo que me dejó mi padre No quieres demandar a tu madre No puedes recuperar el dinero ¿Cuáles son los pasos Que vas a seguir? Intentemos Ponernos en contacto Con sus abogados Intentamos ponernos En contacto con sus abogados Desconocemos quiénes son Es mejor un mal acuerdo Que un buen juicio Y si no están dispuestos A llegar a ningún acuerdo ¿Qué hago? Vila ¿Pender cantora? Un acuerdo Ahora tienes un problema Mamá Si quieres vender cantora El 47,6 Me lo tienes que dar Antes no Yo te daba la vida Ya no doy nada Anteayer levanté El último embargo Que tenía de cantora Lo debes Tú ¿Cuánto dinero te dé tu madre? Según nuestros cálculos Ten en cuenta Que eran pesetas Y ahora son euros Entre dos millones y medio Y tres millones de euros Aproximadamente Y si te demanda ella Me sorprendería bastante De mi tío No tanto Tu madre le dijo a tu hermana Que tu tío la demandaría Sí Tienes un problema grave Antepones a tu hermana A tu hermano A tu hija Aquí hay un gato encerrado Tienes miedo De algo ¿Tiene miedo? Creo Que sí Aparte de que la tiene pillada Seguro por algo Es que es gran desconocedora De muchas cosas De otras no No le quito culpa Mi madre se ha portado Muy mal Conmigo Agustín campa a sus anchas Por cantora Como si fuera dueño de la finca Esto lo dice Mila Ximénez Lo dice Mila Mi tío que no se olvide De que está viviendo En mi Casa ¿Podrías echar a tu tío De esa casa? Tendríamos un conflicto Creo que será Un punto de inflexión Cuando mi abuela No esté Sé cómo está Por mi prima Anabel Por desgracia La yaya está enferma Ya no se entera Que me duele no estar allí Mucho ¿Qué crees que hará tu madre Cuando tu abuela falte? Es impredecible Hasta anteayer pensé Que había un rayito de luz Anabel llegó a casa Después de meses sin verla Fue una alegría tremenda A mi prima La considero una hermana Nos dijo que al día siguiente Iba a ir a Cantora Yo no le dije nada Quiero que quiera a su tía Entonces llamaron a su teléfono Y era mi tío Agustín Mi prima Se fue para el cuartito Irene Es muy cuca Le llevó a las niñas Para que hablasen con la abuela No me enteré En ese momento ¿Qué dijiste cuando Irene Te lo contó? Le dije Eso no es así Me encanta que mis hijas Hablen con su abuela Pero ella no ha llamado Para hablar con las nietas Se las ha encontrado De chiripa Irene me dice Entiéndelo Entenderé lo que quieras Y lo aceptaré Pero las cosas así no son A los dos días Irene recibió un mensaje De mi madre En que le pedía Hablar con las niñas Me lo enseñó Y le dije Así sí Habló con las niñas De maravilla Mis niñas contentas No tienen culpa Incluso si mi madre me llamase Sabría que es para hablar Con las niñas Y les daría el teléfono ¿No quieres hablar conmigo? Pues yo Tampoco O sea que esto está más roto Que roto Roto eh Muy roto Esta familia Hasta hace poco veías Un rayo de luz ¿Qué ha pasado? Sí Es buena señal que Haga cosas para hablar Con sus nietas Pero a los dos días Viene un amigo De la familia Que no vive aquí Y me dice Me sabe muy mal Pero vengo A por el coche El momento del coche Llega el momento del coche Que lo dijimos ayer En el directo Que también Te lo pongo por aquí Si no fuisteis a verlo ¿Vale? Estuvimos hablando Del tema de De la venganza De Isabel Pantoja Llevándose el coche Que pertenece a Isabel Pantoja Un regalo que le hizo Bueno Que te lo cuento aquí Que si no lo has ido a ver Te lo cuento aquí arriba Vamos 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 Tema de coche Tema de coche Dice Le dije A ver Que esto Ahora Te ha tocado a ti El marrón Sacamos las cosas Que teníamos dentro Y ya se lo han llevado Ven tú Hay que dar la cara Isabel Pantoja Se llevó el coche Que había regalado a Kiko Que es lo que habíamos comentado Y lo comentamos ayer Muy bien Y sobradamente Lo contamos en el directo ayer ¿Qué te contó tu prima Anabel De su visita a Cantora? Hay tres personas Que han estado con mi madre Mi prima Mi hermana Y una amiga Las dos primeras Me dicen que está De puta madre Que está más delgada Pero que es normal La tercera me dice Que está fatal ¿Pero tu hermana Salió muy mal de Cantora? Sí Salió traumatizada Dijo que la vio muy mal Y salió llorando Pues a mí me ha dicho Que la veía bien Físicamente jodida Que está con sus gatitos Que la veía con sus cojones De toda la vida de Dios Como es ella ¿A qué nos creemos entonces? ¿A lo que dijo Chabelita Que decía que está La madre muy mal Muy mal Muy mal O nos creemos En esto que está diciendo Kiko? Eso lo dejo a vosotros A vosotros y a vosotras Ya sabéis que aquí Podéis opinar Lo que queráis Aquí abajo En los comentarios Podéis decirle a vuestra Lo que queráis ¿Qué le dijo tu madre A tu hermana? No me lo ha contado Quedamos para comer Y no pudo terminar De contarme Se echó a llorar Me he sentado con ella Pues imagínate Pues si se echó a llorar Y estaba de puta madre La madre Pues tampoco Es muy lógico Kiko Vamos Me he sentado con ella Le he contado todo Y la he entendido No comparte Que lo haya hecho público Pero era la única escapatoria Que tenía Con mi madre Es como si hablase Con una pared El día que fui A la herencia envenenada Me llegaron papeles Yo estaba caliente Como el queso De un San Jacobo Y se me fue un poco La lengua Pero tengo la razón Se te fue un poco La lengua No se te fue Mucho la lengua Y además te presentaste A Cantora La herencia envenenada Sin tener Todo cogido Y bien cogido Y pegaste Patinazos muy gordos Recordemos que Ramón Calderón También lo ha denunciado Lo ha denunciado A Kiko Por las acusaciones Que hizo En Cantora La herencia envenenada Me extraña que tu hermana No te haya contado nada Me dijo No quiero hacerte daño Lo único que Que me contó fue A ti te llamaba Ese Mi hermana lloraba Dije No llores Vamos a comernos El cochinillo O sea que Isabel Pantoja Le llama Ese Ese Me está tirando mierda Ese Ya no es mi hijo Ese Es tu hermano Y Y ojo Ojo con ese Ese ¿No te ha querido decir Lo mal que está tu madre Para no hacerte más daño? ¿O crees que está Bien? Muchas veces Con tu familia Eres más duro Que con tus amistades Con Anabel Y con mi hermana Ha querido Ponerse En su sitio En fin de año Con tu amiga Te has venido abajo Te has mostrado Como estás en realidad Por fuerza Lo tienes que estar Pasando mal Como yo ¿Esta amiga Es la que te ha contado Que en Cantora Dicen Que ya no soy familia? No Ha sido un amigo De mi padre Le tengo Muchísimo cariño No habla con mi madre No le pasan con ella Es mi tío Agustín El que dice Dile que aquí Ya no hay nada Que hablar Que ya no somos Familia No es tu madre Ella tiene 64 años Debe ser consecuente Mi madre Le coge el teléfono A quien quiere Puede hacer Con su vida Lo que quiera Escribe Escribe a Avilés Para que le pase Documentación Ya está empezando A mover Ficha ¿Avilés? Isabel Pantoja Está llamando A José Antonio Avilés ¿En serio? Para que José Antonio Avilés Le pase Información Yo la verdad Es que estoy flipando A José Antonio Avilés Esto es nuevo Para mí Anda que no tiene que estar Contento José Antonio Tiene que estar Súper contento ¿Cómo puede ser Que tu hermana Tenga que saltar La valla Y tu prima Anabel Entre tranquilamente? Yo tampoco Lo puedo entender ¿Por qué Agustín Detesta a tu hermana? Me dolió mucho Que mi hermana Tuviera que saltar La valla Me dijo Había un coche delante ¿Era de mi madre O de mi tío? Ella sale poco Sería de mi tío Él antes No era así O por lo menos Lo ocultaba Ha sido mi padre Le he contado Todos mis secretos Ahora da mucha pena Estar a su lado No se puede saber De todo El día del cumpleaños De mi madre Puse una canción mía Y me salió el tiparraco Diciéndome tal y tal ¿Y tú? ¿Qué mierda eres Para decirme nada? Intento ganarme la vida No eres Isabel Pantoja Eres un mantenido No le dije nada Porque no quise Liarla Aunque luego Se enturbió solito Con lo que me encontré O sea que Puse una canción Suya El otro le dijo Oye pero si tú cantas fatal Y el otro Pues se cayó Pero pensó En decirle Coño pero si Tú eres un puto mantenido ¿Qué vienes a mí a decirme? Si tú tampoco has hecho Nunca nada en tu vida Eso al señor padrino Porque al final Se le conoce Como el padrino Tito Agustín El padrino Tito Agustín ¿Te encontraste En los trajes de torear De tu padre? Uh 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 Lo que nos gusta A nosotros esto Siete Esa habitación Estaba siempre cerrada Había entrado Cuando era más pequeño Lo que había Eran utensilios Personales de mi padre El chándal La camisa La bolsa de aseo El fatídico traje Que llevaba ese día El día que murió Siempre estaba dentro De una bolsa Qué agobio El traje con el que Se mató tu padre Me lo decía mi madre Ahora tienes a tus hermanos Estoy muy feliz Recuperando el tiempo Para que los niños No se pierdan eso Que nos hemos perdido Nosotros Te han quitado a tu familia Parte de tu dinero Encantora Te han utilizado Para firmar documentos ¿Por qué? Lo único que tenía que hacer Ella era cuidarte Mi madre tiene un problema Quiere tener el poder Os dije que era larga Os dije que era larga Quiere tener el poder Y dio que dijera Que me he gastado Todo lo que he ganado Si es cierto Que ha dicho eso Es mío Tú te has gastado El tuyo y el mío Yo sería el incapaz Yo a mis tres hijos Cada vez que les parto Les aparto la misma cantidad Para cuando sean mayores Me duele No me lo esperaba esto Era la persona más maravillosa La veía como una víctima Decía pobrecita Pobrecita Todos los que te rodean Mamá Te pido Te pido Desde aquí Que te espabiles Porque a la única persona Que tienes a tu lado Es a tu hermano Y te aseguro Que es por conveniencia Se te ha tachado De mentiroso Por decir que no tenías El cordón de oro De tu padre Cuando hay fotos Cuando hay fotos En las que apareces con él Son muchas fechas Muchos nervios Y el tema me duele Dije que mi madre Me dio el cordón En Nochevieja En 2012 Recordaros En aquellas campanadas Y que luego Me la quitó Sí Pero justo después grabé Tú sí que vales Y se lo pedí De ahí salen las fotos Una vez que aquello terminó Me dijo Niño Dámelo Que tú lo pierdes todo Se lo di No sé si mi familia Es Pantoja O es la de Falcon Cres ¿Qué queréis que os diga? El tema del cordón Pues sí que es verdad Que luego lo pillaron Con el cordón ese de oro O sea que Y luego dice que Eran muchas fechas Y muchas cosas Y que por eso se lió A ver Fue a Cantora La herencia envenenada Fue sin Sin tenerlo todo atado Fue un poco De improvisado Y si uno va de improvisado Pues puede meter Bastantes gambazos Y fue lo que ocurrió Metió bastantes gambazos Y quedó retratado Eso no quiere decir Que Kiko no tuviera razón Lo que quiere decir Es que Con razón o sin razón Fue sin los deberes hechos Y eso Provocó varios patinazos Que luego han salido a la luz Y que todo el mundo Ha podido ver Ha podido ver Que no eran del todo Tal y como él creía que eran O al menos Nos quería hacer a nosotros Ver Había varios cordones Uno lo tiene Lolita Aquí el que no tiene nada Soy yo Bueno, sí Una deuda Ya está con el tema De la deuda otra vez Te acusan de No haber estado Bien informado Sobre los movimientos Económicos de tu madre Ramón Calderón Te ha demandado Calderón fue El defensor De los intereses De Kiko En el reparto De la herencia De Paquirri No me equivoqué En ningún dato Aún no me ha llegado La demanda Si me llega Miré con mis papeles ¿Por qué no has querido Retractarte? Kiko criticó Duramente a Calderón En la herencia Hablar así Los invito A que les pase A ellos Es muy fácil Hablar cuando todo En tu familia Está bien No entendía a veces Como mi hermana Podía decir Algunas cosas feas De mamá No me ponía En su pellejo Actúe el mal Cuando me he pasado A mí Lo he entendido ¿El conflicto Con tu madre Tiene solución? No No quiero decir Imposible Pero es muy difícil Dijo mi hermana Que era complicado Porque mi padre Mi madre No quiere hablar conmigo No quiero confusiones Soy yo El que no quiere Nada Contigo Me haces daño Eres tú La que me has fallado Eres tú La que me has mentido Soy yo El que No quiere El apellido Pantoja Ni con agua caliente Y aquí Acaba La entrevista Os lo he dicho Larga Sí Y deja cosas Muy Muy salseantes Muy salseantes Os quiero leer A vosotros y a vosotras Quiero saber Qué es lo que opináis De todo esto Ha vuelto a hablar Kiko ¿Volverá a hablar Otra tercera vez? Seguro que sí Y seguramente Bajo otra exclusiva Pagada Y volverá A decir Más de lo mismo A sacar más mierda Pero ha vuelto a repetir En esta entrevista Muchas de las cosas Que dijo En Herencia Envenenada Y Mila Tenía razón Era una entrevista Donde Kiko Va a ir A hacer daño Pero quiero saber Qué es lo que opinas tú Y para eso Te dejo aquí abajo En los comentarios El huequecito Para que tú escribas Lo que quieras De esta pedazo De entrevista Que hemos leído Aquí en exclusiva Cosas que solamente Ocurren aquí En Darío el Rewin Por eso tienes que Suscribirte No lo puedes dejar pasar Suscríbete al canal Porque coger la revista Leerla aquí Y compartirla con vosotros Solamente lo hacemos En Darío el Rewin Suscríbete Suscríbete Y mañana jueves A partir de las 9 El sorteo Ahora sí Te dejo por aquí El enlace Para que vayas Y vayas a informarte Qué pasos tienes que seguir Para poder ser ganador O ganadora Del sorteo Aquí lo tienes Y que yo ya me voy Vale Que os quiero un montón Que muchas gracias Por haber compartido conmigo Este ratito Que hayamos leído la revista Que lo hayamos pasado bien Y que nos vamos Que si os quiero un montón Que esta patata me peta Y que nos vemos mañana En un directo Y en el sorteo Chao Chau Chau